¿Y las becas del CONACYT? El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías ha dejado de apoyar a estudiantes de universidad y posgrado, con la beca de manutención que paga 14 mil pesos mensuales a los de maestría y 18 mil pesos a los de doctorado. Ante la negativa de los apoyos, los alumnos afectados de la UNAM, UAM e IPN formaron el movimiento Sin Beca CONACYT, con lo que lograron se les vuelva a otorgar. Sin embargo, hay preocupación por la entrega del dinero. Soy Cintia López. Yo Influyo.